El ave se descubría como nuevo para la ciencia y ya estaba en peligro de extinción. Desgraciadamente queda entre el 5 y el 10% del bosque nublado del país. Está a punto de desaparecer. El amor a las aves es el amor más grande que uno tiene en la vida. Lo importante es vivir el momento ahora y saber que estamos en este maravilloso planeta Tierra. ¡Gracias!